EPA Colombia preocupa a sus por sus problemas de salud. Epigrap para Grápid igual a página 61.572.157.M155, 154, 156 y la Instagramer Danéidis Barrera. Más conocida como EPA Colombia, quien cuenta con 5,1 milones de seguidores solamente en Instagram. Una de las generadoras de contenido más reconocidas a nivel nacional, y quien ha logrado a través de su emprendimiento de queratinas posicionarse como empresaria. Para Grápid igual a página 61.572.157.M187.1, 188 con frecuencia EPA Colombia se convierte en tendencia por sus ocurrencias compartidas en redes sociales o las polémicas de las que nunca está exenta. Por lo que despierta amores y odios entre los consumidores de las diferentes plataformas. Porque se conocieron unas imágenes que la muestran de emergencia en una clínica de Bogotá el 2 de abril. Para Grápid igual a página 61.572.157.M245, 3, 246 y la generadora de contenido publicó un video. A través de redes sociales, en el cual está recibiendo atención médica en un centro de Bogotá. Se conoció que la empresaria influencer de 28 años fue sometida a una serie de exámenes médicos para determinar su diagnóstico. Para Grápid igual a página 61.572.157.M251.4, 252 por su parte, la actual pareja de EPA Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!